Y bueno, seguimos aquí sobre el camino principal de este panteón, Panteón Nuevo. Por ahí se encuentran los músicos, ¿verdad? Ya en un momento vamos a... Estamos realizando un enlace en vivo, un enlace en vivo a través de la página de Turismo Tayaquense. Y bueno, ahí se encuentran los músicos en ese momento. Ahí hay algunas personas conocidas que vienen a visitar a sus seres queridos. Este es el panteón que pueden ver ustedes al fondo. Bueno, el panteón, el primero, el panteón principal, ¿verdad? Nada más que este terreno se adquirió para que pudiera construirse ya el segundo panteón. Así que bueno, debido a la sobrepoblación del primero, así que bueno, este es el panteón nuevo, el panteón que es contiguo al principal, sobre calle Corregidora. Hoy, 2 de noviembre, donde la gente viene a hacer una visita, a arreglar las tumbas, ¿verdad? Vienen a hacer todo lo necesario para sus seres queridos, por lo cual nosotros estamos haciendo la cobertura. Muchísimas gracias a la gente que sigue día a día con nosotros la página de Turismo Tayaquense. Estamos por aquí recorriendo un pasillo. Ahí de repente la gente se nos queda viendo ahí medio raro, entonces bueno, ¿quién es esta señora que está grabando? Pero bueno, hay gente que todavía no nos conoce, así que tenemos que dar alguna pequeña explicación. Y pues bueno, aquí estamos recorriendo algunos pasillos, algunos no tienen vía accesible, así que bueno, nos vamos a regresar un poquito. Aquí están los de Protección Civil Municipal, ¿verdad? Guardando el orden y apoyando en lo que se pueda, así que bueno, nosotros estamos aquí haciendo la difusión en vivo, a través de nuestra página de turismo, en estas festividades que son parte del turismo, estos lugares que han quedado en la memoria de muchos de nosotros. Todavía digo, un poquito triste por el fallecimiento de Don Cande, quien tratamos ahí de hacer lo posible de apoyarle, pero bueno, desgraciadamente falleció. Ignoramos, si haya sido anoche o haya sido hoy, en la mañana, les vuelvo a reiterar, les reitero, el día de ayer fuimos en la tarde-noche acompañada con Vero, quien le llevó, le donó una andadera que él tanto me pedía. Y pues bueno, se la llevamos ayer, estaba muy alegre, la verdad, pero sí nos dio mucha pena en las condiciones que se encontraba solo. Él me decía que él dormía solo ahí. Que, o sea, de hecho, unos días anteriores lo fui a visitar y tenía algunos moretones en la cara, dijo que se había caído y pues bueno, así para que se denote el descuido que tenía este pobre señor. Pero bueno, ya en posterior vamos a dar aviso con referencia a la velada, ¿verdad? Aquí creo que van a tocar algunos músicos, así que bueno, vamos a estar acompañando aquí a la familia que está contratando a estos músicos para que recuerden un poquito de las tradiciones que tenemos en nuestro hermoso municipio de Atayac de Álvarez. Así que bueno, mientras ellos ahí se acomodan, estamos haciendo la cobertura donde se pueda. Por ahí hay una posibilidad de que se nos apoye con un paquete para que tengamos mejor cobertura. Ojalá que la licenciada ahí, Yanely, nos pueda apoyar en eso, ya que somos vlog independiente. Así que bueno, o para el que guste, para que tengamos cobertura en cualquier lugar. Así que bueno, estamos aquí en este panteón nuevo, como dicen, por ahí, ¿verdad? Hay algunas tumbas muy bonitas, ¿verdad? Aquí es de la familia Quiñones, creo entender, por lo que estoy leyendo. Por aquí, bueno, otras lápidas de la familia Yerdi. Enrique Galeana, dice por ahí. Niño Gabriel Enrique Galeana, para que no haya confusiones. Y bueno, aquí estamos nosotros, haciendo esta cobertura en vivo. El año pasado lo hicimos también. Tuvimos ahí la oportunidad de ir, de venir acá al panteón principal. Y posteriormente nos fuimos al panteón de Lomas del Sur, porque ahí está mi cuncuña. Y fuimos con mi cuña y mi hermana a dejar flores. Así que bueno, vamos a hacer el mismo recorrido, ¿verdad? Y pues vamos a escuchar a nuestros grandes músicos del municipio de Toyac de Álvarez. Y pues vamos a escuchar a nuestros grandes músicos del municipio de Toyac de Álvarez. Y pues vamos a escuchar a nuestros grandes músicos del municipio de Toyac de Álvarez. Y pues vamos a escuchar a nuestros grandes músicos del municipio de Toyac de Álvarez. Y pues vamos a escuchar a nuestros grandes músicos del municipio de Toyac de Álvarez. Y pues vamos a escuchar a nuestros grandes músicos del municipio de Toyac de Álvarez. Y pues vamos a escuchar a nuestros grandes músicos del municipio de Toyac de Álvarez. Y pues vamos a escuchar a nuestros grandes músicos del municipio de Toyac de Álvarez. Y pues vamos a escuchar a nuestros grandes músicos del municipio de Toyac de Álvarez. Y bueno, ahí la persona, bueno, está ahí haciéndole la petición a este grupo. Muy bonita la participación por parte de estos grandes músicos. Nuestra música nunca debe de perderse, es parte de nuestras tradiciones, la música mexicana. Y bueno, seguimos con el recorrido, por ahí van otros músicos. Bueno, así estamos haciendo este recorrido en vivo, ¿verdad? He visto alrededor de 4 o 5 grupos de música norteña, ¿verdad? Bandas por ahí también que han estado alrededor de todo este acontecimiento tan importante. Así que bueno, son algunas tomas que hacemos. Saludos a la Policía Civil aquí. Protección, saluditos ahí para los de Protección Civil que están siempre ahí al cuidado de toda la gente en apoyo. Saludito cordial para ellos. Bueno, recuerden que estamos aquí sobre este pasillo, sobre este camino principal, ¿verdad? De el panteón sobre calle Corregidora, Colonia Centro. Saludito cordial ahí para Protección Civil. Y bueno, ya vamos a disponernos, a irnos para la Colonia Lomas del Sur. Hacer una cobertura especial, una cobertura, un enlace en vivo. Bueno, aquí está la gente llegando a visitar a sus... Hola, ¿qué tal? Buen día. A sus seres queridos. Ahí está el carro de la basura. Ahí viene el gran músico también, mi reconocimiento para él. Ahí, lo pueden ver, no me olvido su nombre, pero es un gran músico. De repente lo veo en algunas hostilidades culturales. Y bueno, aquí estamos en este momento haciendo la cobertura. El enlace en vivo. Y bueno, aquí estamos en la página de Turismo, en la página de Atoyán. Un saludito ahí, hola. Un saludito para... Para todos los grandes personajes dentro de la cultura. De las artes, así que bueno. Esta es la capilla. Está bueno ahí al fondo, se puede apreciar la capillita. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en el siguiente enlace en vivo, a través de Turismo Atoyaquense.